El 20 de febrero de este año el presidente dijo que daría al ejército el mantenimiento de las carreteras y eso dejó en la incertidumbre a muchas empresas y contratistas que ya estaban participando en procesos de licitación precisamente para cuidar y reparar varias autopistas del país luego de públicas en la prensa el presidente confirmó que daría al ejército el mantenimiento de las carreteras porque es parte del combate a la corrupción así lo dijo el presidente el 20 de febrero de 2024 de la instrucción al secretario de comunicaciones de que el programa de mantenimiento del sureste de carreteras lo íbamos a hacer porque compramos maquinaria para el tren maya lo íbamos a hacer con los ingenieros militares porque no sale mejor dejar en manos del ejército el mantenimiento carretero permitirá abatir costos dijo aunque especialistas no les convence si bien por alguna razón bueno así se decide pero creo que no debe dejarse esta enorme enorme experiencia que yo creo que creo que aquí la clave sería sumar si quiero que se haga cargo tal área de dependencia pero creo que pues vamos a aprovechar lo que ya los mejores especialistas en temas administrativos jurídicos el tema de pagar impuestos el tema de pagar y de generar empleos son los constructores empresarios entonces y al especialista en cuidar lo he dicho y en vigilar la soberanía de nuestro país es el ejército que es muy loable y respetable en este sexenio el gobierno ha gastado 200 mil millones de pesos para obras de infraestructura construcción y mantenimiento carretero para 2024 el presupuesto aprobado es de 34 mil millones de pesos en 21 proyectos carreteros tras el anuncio presidencial se cancelaron licitaciones para contratos de mantenimiento dejando en vilo a empresas constructoras y contratistas de todo el país hoy la secretaría de comunicaciones dice no tener activo ningún proceso de licitación o contratación el mismo 20 de enero de 2024 francisco javier gutiérrez sosa subdirector técnico de la dirección general de ingenieros de la sedena pidió al secretario de infraestructura comunicaciones y transportes jorge nuño lara que le entregara todos los proyectos de obra en ejecución y por ejecutarse aunque el presidente sólo había hablado del mantenimiento de las carreteras afectadas por las obras del tren maya al día de hoy sedena no ha dado información sobre los trabajos que realiza en el sistema carretero nacional meganoticias andrés olis y tras este anuncio no sólo desaparecieron las convocatorias y licitaciones la secretaría de la defensa pidió precisamente la de comunicaciones y transportes todos los proyectos que estaban por realizarse el presidente basó su decisión en el combate a la corrupción que en este gobierno no se ha frenado en el tema del mantenimiento carretero el mismo día que el presidente entregó al ejército el mantenimiento de las carreteras la secretaría de la defensa nacional pidió todos los proyectos que estaban por realizarse con ello la secretaría de comunicaciones determinó cancelar todas las licitaciones y procedimientos de contratación que se encontraban activos en la plataforma de compra net donde por ley deben aparecer concursos licitaciones y contrataciones actualmente en esta página de compras de gobierno no aparece ninguna licitación de obra ni para la contratación de servicios convocada por la secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes anualmente un gobierno construye varios cientos o miles de kilómetros de carreteras las que automáticamente entran al aspecto del mantenimiento de manera que aumenta la red pero aumenta el problema del mantenimiento pese al tamaño de la red carretera del país que es de 189 mil 311 kilómetros pavimentados en principio la sedena gastaría 5 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento y reparación de 2 mil 381 kilómetros en tramos afectados por el paso de maquinaria y materiales para la construcción del tren maya en el sureste y en la carretera ciudad altamirano tejupilco entre los estados de méxico y guerrero el presidente asegura que dar el mantenimiento carretero al ejército ayudará a reducir la corrupción sin embargo la auditoría superior de la federación ha identificado inconsistencias en el gasto por más de 500 millones de pesos de 2019 a 2022 irregularidades que van desde el pago por servicios no contratados hasta sobrecostos y la compra de materiales de mala calidad la conservación es algo muy importante que tiene que hacerse para que las carreteras tengan la durabilidad programada y la operación la transitabilidad con la cual se diseñaron y es en lo que hay que trabajar mucho también después de que la secretaría de comunicaciones canceló los contratos no hay información en las plataformas de transparencia sobre cómo el ejército se hará cargo de estas obras y cuál será el monto de estos contratos de asignados cuando hay un proyecto específico que cuando hay una licitación que cuida todos estos temas pues la obra se encarece se duplica el tema de los insumos encarece el tema de la mano de obra por no estar muy estructurado mega noticias andrés solís y en este contexto es importante considerar que tapar baches no es suficiente se debe garantizar la seguridad de las carreteras y autopistas ante los embates de la naturaleza y los miles de accidentes que cada año se registran en estas importantes vías de comunicación nos va mejor dijo el presidente al entregarle el ejército el mantenimiento de carreteras y reiteró su confianza a la capacidad de los ingenieros militares para la encomienda la universidad del ejército cuenta con una escuela de ingeniería donde se ofrecen seis carreras una de ellas es la de ingeniero constructor en teoría los ingenieros militares tienen conocimiento y capacidad pero afecta a quienes tienen la experiencia parte desde desde el posible la posible distracción de los objetivos que tenga cada una de las instituciones en este caso el ejército impacta hay que decir también en la calidad de vida porque porque el constructor y el empresario constructor tiene una formación muy puntual y específica en ese sentido en respecto de la construcción y el mantenimiento y no olvidemos también la operación de las carreteras debe estar siempre en manos de personas enteradas responsables capacitadas además cuidar las vías terrestres supone considerar el impacto que provocan los fenómenos naturales como terremotos y huracanes entre 2018 y 2020 los huracanes y sismos causaron daños por 18 mil 471.5 millones de pesos a las carreteras 30 por ciento del impacto de eventos catastróficos será en la infraestructura carretera y los daños totales provocados en 2021 y 2022 fueron de 31 mil 994 millones de pesos de tal manera que el daño carretero podría ser de alrededor de 9 mil 598 millones ante esto es necesario tomar acciones preventivas diseñar una carretera para a prueba de todo pues también sería no estaría en un contexto razonable sería muy costoso entonces bueno se hacen estudios con cierta en cierto historial de cómo es el comportamiento en este caso de los fenómenos pero bueno pues hay una limitante de los recursos otro aspecto a considerar en el óptimo mantenimiento de la red de carreteras federales es el de la seguridad de quienes usan estas vías de comunicación cada año suceden en promedio 12 mil accidentes carreteros que dejan también 2200 muertes si bien la mayoría de estos incidentes se dan por exceso de velocidad o impericia de quienes conducen vehículos el estado general de las carreteras y la señalización son factores que elevan el riesgo de accidentes mega noticias para mayor información visítenos en mega noticias punto mx y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales